Música Música Cumpliendo con el programa Así es, dándole continuidad a la jornada de vacunación COVID en la localidad de Quitilipi Iniciamos ayer las localidades del interior, Villa Ángela, Charata Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar acá entregando las primeras 80 dosis Que van a ser apecadas al personal de salud que está en asistencia directa a pacientes COVID Y obviamente pacientes sospechosos Así que emocionados y muy contentos acompañando al personal de salud en este día que es histórico para la localidad ¿Quién nos puede contar sobre los motivos adversos que tiene la vacuna? Para las personas que se están por vacunar, si es que tienen conocimiento, ¿cómo viene el tema por ahí? Sí, las complicaciones o reacciones adversas son menores Se han dado en menos del 4% en nuestra provincia Y están relacionadas al dolor en el sitio de inyección de la vacuna Como así también a enrojecimiento de la zona Y a clínica o signos de un estado gripal Los cuales se dan dentro de las 12 y las 24 horas de aplicada la vacuna Son de corta duración Así que son síntomas menores en relación a la gran protección que brinda esta vacuna Frente a una enfermedad que ha sido letal para muchos Estimativamente, ¿cuándo estaría llegando la próxima tanda, digamos, para continuar con el personal? No tenemos fecha específica, pero sí sabemos que para la última semana del mes de enero Probablemente ya estén ingresando al país las nuevas dosis para ser distribuidas a todas las provincias Muchas gracias Gracias a ustedes Doctor, bueno, cuéntame ¿Llegaron las vacunas? Buenos días Llegaron las vacunas para el personal de salud de Quitilepi Son aquellos que se van a vacunar los que están enfrente del COVID Ya sea las chicas del laboratorio, los médicos de guardia, enfermeros de guardia Y todo aquel que participa en el COVID, ya tanto en el disopado ¿Cuántas dosis? Esto son aproximadamente 70 dosis Después, en la otra semana, su siguiente, se va a ir vacunando a todo el personal Y también se va a desplegar a los factores de reloj Claro, quiero reiterar que esta vacuna era para los pacientes menores de 60 años Como ayer hablamos, dijimos que esto es todo el día Ayer a la tarde recibí la confirmación, eso a las 4 de la tarde Tuvimos que cambiar de lugar porque tenemos que tener un grupo de electrógeno propio También tenemos que tener un freezer Quiero recalcar el agradecimiento a la heladería Marcello Que nosotros nos fuimos a pedirle un freezer sin ningún... nos prestó Eso hay que recalcar porque la sociedad nuestra necesita esos gestos de voluntad Y que nosotros también tenemos que responderle y hacer saber a la población Quienes son los que ayudan y participan Con respecto a la... acá en esta tanda entra también el sector privado, digamos No, 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 público, lo que están haciendo los usopados, los guardias Es voluntario Por ahí, si sobra dosis, vamos a ofrecerle a los colegas que están en el privado Muy bien, esta primera dosis vamos a pedirle a la primera Lucía Que es del equipo del programa de inmunización Que haga las cargas de las primeras cinco dosis y ahí empezamos a... La solución Todavía falta Una vez congelada la vacuna tenemos... No sé si ya le dije, 30 minutos de tiempo para administrarlo Lo ideal es que se arme el grupo Esa es la experiencia que lo veo ahora en los distintos centros vacunatorios que están activos Que lo ideal es tener tres vacunadores Entonces programamos grupos de 15 personas Aproximadamente 15 minutos lleva todo el tiempo Registrando y con la dilución y la aplicación Si nosotros programamos 15 personas por grupo de tres vacunadores Cinco personas cada uno Tranquilamente podemos vacunar 30 personas cada mayor Nosotros habíamos calculado en el plan operativo entre tres y cuatro minutos Van a ver por ahí si está publicado el tiempo que lleva un vacunador a vacunar a una persona Eso, en esta experiencia de los centros que están trabajando Está entre dos minutos, dos minutos y medio Obviamente haciendo el registro previo a lo que se hizo recién acá Bueno, ahí mostrarles cómo está el líquido ¿Sí? ¿Está vacunadora? ¿Tiene? ¿Sí? 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 ¿Suscríbete al canal? ¿Sí? ¡Veca-no-na-na-na-na-na ¿Scríbete al canal? ¿Lo bien? ¡Bravo!